Compañero Carlos Fuentealba, ahora y siempre, ahora y siempre. Desde nuestras casas seguimos exigiendo justicia completa para nuestro compañero Carlos Fuentealba. Este próximo 4 de abril reafirma más que nunca nuestra profunda convicción de que luchar vale la pena. Allá por mediados de agosto del año 2019 tuvo lugar un hecho trascendente en la búsqueda de justicia para nuestro compañero Carlos Fuentealba, para su familia, para los trabajadores de la educación de Neuquén y para la comunidad en su conjunto. Como consecuencia de las masivas movilizaciones y de las acciones políticas desarrolladas durante estos últimos 13 años, la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, a través de uno de sus fallos, dejó sin efecto los sobreseguimientos de todos los imputados en la causa Fuentealba II. Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación exigiera al Tribunal de la provincia expedirse sobre la cuestión de fondo, la sala penal de dicha institución dejó sin efecto los sobreseguimientos cuyos argumentos tenían que ver sólo con el vencimiento de los plazos procesales. Con esta resolución, la causa vuelve a tomar impulso y se reconoce la razón de Sandra y de todas las organizaciones que la venimos acompañando desde el primer momento con una firme convicción en la búsqueda de justicia. Hoy seguimos convencidos de que no se trató de un delito común, sino de una grave violación a los derechos humanos y que por eso no prescribe. El ex gobernador Sovich y todos sus cómplices saben que esto no terminó. Además de la militancia y la masiva movilización del colectivo docente, es muy importante reconocer el trabajo sostenido de las organizaciones que en estos 13 años nunca abandonaron el reclamo por justicia completa. Además de Aten, siempre nos acompañaron la Cetera, la Internacional de Educación, la Comisión por la Memoria, el INESID, el CELS, que lograron romper con las lógicas y las estructuras judiciales que la mayoría de las veces permanecen ajenas a las causas populares. Este reciente fallo abrió una nueva etapa que nos encuentra más fortalecidos en nuestra lucha de cara a lo que viene. Exigiremos con más fuerza que de una vez por todas el Ministerio Público Fiscal se ponga al frente de la investigación para que en vez de encubrir y proteger a Sovich como lo ha hecho durante todos estos años, definitivamente acompaña a las víctimas y se abra un proceso de juicio oral y público para alcanzar lo que todo un pueblo desea. Justicia completa, desde nuestras casas y cuidándonos entre todes, seguimos alzando nuestro grito de lucha. Carlos Fuente Alba, presente, ahora y siempre. Carlos Fuente Alba, presente. Justicia completa. Cárcel a Sovich. Aten Capital.